Gracias. ¿Cómo estás querido? ¿Cómo va esta semanita de estreno? Bien, pues contentos ahí con la gente que está viendo la novela y pues de eso se trata justamente, ahí nos escribe mucho la gente por las redes sociales y pues contentos de que vean nuestro trabajo, ¿no? Aunque la gente, mucha no ha podido ver esta primera temporada solamente con la segunda dicen, ¿qué está pasando? pero se regresan a verlo, ¿no? Claro, claro, de hecho además se hizo un resumen antes de empezar esta segunda temporada y creo que la gente conectó muy bien con eso y nada, también si no viste la primera creo que conectas perfectamente con la segunda y con los personajes que tienen esta parte humana ¿Cómo se hizo esta nostalgia de contarte? Sí, pues la verdad es que fue increíble, fue una gozada poder contar una historia después de 10 años con este mismo elenco y la verdad es que la pasamos increíble Oye, ya estamos por, ya en unas horas pues se celebra el 15 ¿Qué vas a cenar o qué se acostumbra? Pues mira, normalmente nos juntamos los hermanos, la familia y quienes podamos y hacemos una cenita, algo muy tranquilo y pues de eso se trata Es una cena de lo grande, ¿no? porque los torres... No, bueno, ya, con eso tenemos obviamente, sabes que somos muchos de familia y la pasamos muy bien la verdad ¿Y de niño cómo la pasaban en esas fiestas? Pues más grandes aún, con amigos o la escuela y todo esto Ahorita ya es más petit, entre comillas, porque somos muchos Pero bueno, siempre, siempre vale la pena festejar a nuestro país, ¿no? Oye, ¿y la línea de ropa cómo va? Va muy bien, estoy trabajando en eso ahorita Vamos a estar lanzando la página online Este, ya en un par de semanas y pues contento con eso la verdad Pues siempre hay un estigma por las tallas ¿Tú eres de los que incluye estas tallas plus, estas tallas extras? Tengo, tengo, hago, 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 hago extra large justamente Y la idea es empezar justamente a mapear, sacar el e-commerce y también recibir lo que te dice la gente Creo que es importante que la gente te empiece a pedir cosas y tú empiezas como a abrir el abanico, ¿no? Y eso es importante porque mucha gente que se puede identificar con tus diseños pues si están en esas tallas, pues yo creo que... Siempre trato de que haya para todo, siempre lo he hecho así y obviamente lo que me gusta es ver la ropa en la calle y verla puesta en la gente y entre más pueda yo hacer, pues obviamente eso es lo que está increíble Pues vamos a estar al pendiente, mi querido Venga pues, gracias, un saludo Cuídate, querido Gracias, flaco Nos vemos